Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una herma, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una herma, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una herma, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una herma, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady